Robo un banco para conseguir frijoles. Creo que esta vez el título no puede ser más claro. Tenemos aquí al pequeño Roby descansando, durmiendo, pensando en qué video va a subir mañana. Y de pronto, se despierta. Creo que hoy me quiero hacer un desayuno bien balanceado. Voy a desayunar unos buenos frijoles. ¡No hay frijoles! ¿Cómo puedo conseguir frijoles? ¿Dinero? Nah. Lo más lógico es robar el banco de frijoles. Bien, aquí estoy. En el banco de frijoles. Hay un tipo gigante ahí. ¡Ay, está Shrek! Ok. ¡Wow, wow! Esto es como una imagen cursa de cuando uno más mira, más encuentra. Si no tengo frijoles, ¿por qué no compro aquí y listo? Ah, está cerrado. Trabajador mal pagado. A ver, hablemos con él. ¿Quieres comprar algo? Lo siento, socio. Estoy en descanso ahora mismo. ¡Cringe! ¿Qué quieres que haga? Todos aquí son tan pobres que no hay clientes en toda la ciudad. Quiero comprar. No me trates de engañar, bro. Ni siquiera llevas una billetera encima. ¡Au, ñau! Crucemos. Tengo que empezar la partida. De nuevo. Quiero explorar un poco más. La gente está muy bien vestida en este barrio. Este vagabundo tiene muchas cosas. ¡Ja! ¡Bruno reversa! A ver. Oye, amigo, ¿quieres saber cómo conseguir frijoles fácil y rápido? Por favor, créeme. A ver, cuéntame más. Suena estafa, ¿eh? Negocio legítimo de Super Bruno. Buena elección, mi pana. Esto puede sonar loco, pero necesito 500 beans de ti para invertir en Despacito Coin. Bro, por favor, solo confía en mí. Obtendrás el doble de tus beans en muy poco tiempo. Igual no tengo beans y no te lo daré a ti. Consigue tu bolsa noob. Sí, es esta de aquí. Vamos a ignorarlo un poquito. ¿Qué es esto de aquí? Necesita ser amigo del hombre del contenedor de la basura para agarrar esta katana. Ok. ¿Aquí hay algo? A ver. Chico ilegal. Vendo objetos robados. Bien, hagamos lo que nos pide el juego. Agarremos la bolsa. Encuentro una forma de entrar, XD. Hola, soy un guardia de seguridad ciego. No estoy disfrazado, ok. No puedo entrar aquí. Aquí tampoco. ¿Cómo abrir la bóveda? Consigue el código de la bóveda. Consigue la llave de acceso. Y abre la bóveda. ¿No te olvides de apagar los sensores? ¿Tiene sentido que el disfraz me lo dé esta persona? Hola, eh. Dime qué quieres, Simp. No, tú, Simp. No. Ah, exacto. Lo mismo pienso yo. No. Aunque sí. Y tengo que hablar porque necesito el disfraz. Necesito un disfraz. Te va a costar una buena suma de Robux, amigo. No tengo dinero. Ok. Tienes suerte porque necesito una mercancía de un amigo mío. Búscala. Debe estar por los arbustos en la entrada. Encuentra la caja sospechosa. ¿Arbustos? ¿Ya? Pero estaba aquí al lado. Toma. ¿Tienes la mercancía? Simón. Buen trabajo. ¿Dijiste que querías un disfraz? Tómalo, es todo tuyo. Oh, me veo bien. Ahora podemos entrar aquí. Vamos a entrar por aquí. Uh, uh, uh. Hay un sistema de sigilio. Ok, 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 ok. Este es ciego. ¿Teclado? No tengo el código. ¿Tú tienes el código, mi amigo? Uh, uh, uh. ¿Me ven? Cuidado. ¡Oh, viene uno! ¡Viene otro! Casi me ven. No entiendo, hay que esconderse. He jugado muchos juegos del estilo. No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Cables. Inspeccionar carpeta. Debería tener código aquí. El código no está aquí. El código no está aquí. Este de aquí es un empleado otaku. A ver si aquí hay un código. Conseguiste el código. Ok, era aquí. Consigue la tarjeta de la búbeda. La PC, el gerente. Ponga el código de acceso en la red, pero no lo tengo. Esperemos que se vaya el guardia y corramos. Uh, 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 uh. ¿Oreos? ¿Para casa? Sí. ¿Dónde está el código, bro? ¡Ah! Son completamente ciegos, eh. Uh, uh, uh. ¡Corre, corre! Uh, uh. Uh, estoy aquí. Wow. Código de acceso en la red. 81, 29. 81, 29. Conseguido. Conexión establecida. Ah, y eso abre esto. Estamos dentro, chicos. Llave de la bóveda. Esto va muy bien. Ya puedo saborear esos frijoles. No tiene que haber guardias en el camino. Está lleno de guardias ahora. Voy a esperar. Se van los tres juntos. Wow. Por mí no hay problema. Este se queda aquí. Yo paso. ¡Ah! ¿Alguien me ven? Dios. Voy a entrar por aquí. Ah, es más. Voy a entrar por aquí. Directo a la bóveda. Debo apagar los sensores primero. Shish. ¿Dónde están los sensores? Atrás están los sensores. Aquí están los sensores. Deshabilitar. Necesitas un destornillador. No pareciera que necesitaron un destornillador. Listo. Ahora sí. Entremos. Tú tranquilo. Espérate un segundo, socio. ¿Por qué rayos abriste la bóveda? Estoy revisando. ¿Revisando qué? Empleados noob como tú no deberían abrir la bóveda. Bah, es que estoy robando. Hmm, entendible. Tengo una buena revisión. Miren esto. Soy millonario. Oh, tengo los beans. Tengo que escapar. Tranquilo. Perfil bajo. Oh, un guardia. No me pueden encontrar con esta bolsa. Toma un frijol para ti. Para la familia. Me voy. El bus. El bus. Sí. Este. Hasta la próxima. Bye, bye. Me quedé un poco sin palabras con la animación del salto. Volví a casa. Y tengo más frijoles de los que jamás hubiera deseado. No me gusta nada que el baño sea plano porque lo voy a usar bastante con todos estos frijoles. Y claro, ¿qué más queda por hacer, no? Cuando uno ya es frijolimillonario. Descansar. Final sigilio sigiloso. Soy un trabajador honesto. Soy otro trabajador. Soy The Supervisor. El supervisor, gente. ¿Qué pasó con esa casa, Supervisor? Está al revés. Los planos estaban al revés, bro. Ah, por eso. Bien. Ahora queda hablar con el señor Hobbs. Hola, gamer. ¿Por qué estás aquí? Necesito entrar. Llevo un rato planeando en hacer un par de cosas bastante tryhard. ¿Quieres ayudarme, gamer? Sí, bro. Necesito que me ayudes a conseguir unos cables para un explosivo. No, para. No leí mal. Expolosivo. Estar en algún lado en el segundo piso. Ahora podés llamar a Hobbs para obtener propinas, o sea, tips, presionando la Q. ¿Cómo puedo llamar a Hobbs? Hobbs, ¿sabes dónde están los cables? Ok, te lo diré a nuevo, gamer. Estar en algún lugar del segundo piso, pero necesitarás un destornillador. Ok, ya lo tengo. Gracias, bro. Igual, ahora que soy amigo de él. Hay que pagar la katana. ¡Bah! ¿Qué tof? Bien, necesito un destornillador. Ah, puedo entrar. Claro, porque es el segundo piso. Pero ahora estoy entrando como más a la fuerza. ¡Woooh! No, 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 no. No, 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 no. Entré. No, no. Cuidado. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Wow! Estos son los cables, ¿no? No hay destornillador por aquí. Destornillador. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, aquí hay uno! Ahora sí. ¡Uuuh! ¡Me agarraron! ¡Te atraparon, Hanu! Pasó la cosa más chistosa del mundo, Hobbs. Me atraparon unos guardias ciegos. Ahora sí. Estoy saqueando los cables. Lleva los cables a Hobbs. Bien, creo que no hay nadie. ¡Wow! ¡No! ¡Hay dos! ¡Uf! Voy a hacerlo por aquí. ¡Oye, jiji, jiji! ¿Ya conseguiste los cables? Sí. Dame un minuto para terminar el explosivo. Ok, tenemos el explosivo, pero primero necesitamos unas buenas armas. ¿Crees que podés conseguirlas, gamer? Ni necesitaba el juego a marcarme que era ahí. Era obvio que teníamos que hablar con el niño de las cosas shadies. ¡Illegal, boy! Dime qué quieres, simp. Armas quiero. ¡Wow, wow, wow! ¿Necesitas armas? Tengo justo lo que necesitas. Pero primero, necesito que me consigas algo importante. Es un paquete de Oreos. Está en el segundo piso. Búscalas y tráemelas. Vimos esas Oreos. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Cuántos guardias hay? Qué bueno que no hay cámaras, igual. Tengo las Oreos. ¿De qué son? ¡De cangrejo! No creo que quiera comer esto. ¿Tienes mi mercancía? ¡Simón! Aquí tienen las armas. Bien, estas son las armas. Hablemos con Hobbs. ¡Buen trabajo, gamer! Toma este explosivo y esta escopeta. Voy a plantar el C4 por detrás del banco. ¡Sí, sí! ¡Me encanta esto! Plantémoslo. Usemos nuestra escopeta 100% nueva. No te voy a mentir, se ve un poco oxidada. Disparo. ¡Ah, el detonador! Ok. Ok, gamer. Yo conseguiré los bins. Tú encárgate de la policía. ¿Policía? Están los SWATs. Tres minutos tengo que sobrevivir. Ok. ¡Ah, hay dos! ¡Hay dos! ¿No me sacan mucha vida, por suerte? ¡Uh, esperen, 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 esperen! ¡Uh, me redieron! ¡A ver! ¡Bababoo! 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 ¿Ese era un Special Force distinto? ¡Bababoo! ¡Bababoo! ¡Muerto este! ¡Bien, Hobbs! ¡Mátalo, mátalo, Hobbs! ¡Bababoo! ¡Bien, Hobbs! ¿Qué es esto? Hobbs no hace mucho daño, la verdad. ¡Ah! ¡Cuánta gente! ¡Ay! ¡Cuánta gente! ¡Dios! ¡Muere, muere, muere! ¡Ha llegado un mastodonte! No veo nada. Tiran una flashback. No puedo disparar sin ver, eh. Me voy a mover. ¡Quedan 30! ¡Una granada! ¡Corren! ¡20 segundos! Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¡Tengo que correr! ¡Son demasiadas! ¡Dios! ¡Tienen toda la manzana tomada! ¡Muere! Sí, seguro me voy a quedar peleando. Conseguí los frijoles, gamer. ¡Vámonos de aquí! Yo voy esquivando balas nomás. ¡El bus! ¡El bus! ¡Es ahí, es ahí, es ahí! ¡Escapa! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Me fui volando igual. ¡Épico! ¡Rompe! ¡Rompe ahí! ¡Atraviesa! ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Este es nuestro escondite? ¡No es! Eso estuvo bastante cerca, ¿verdad, gamer? Gamer, mañana nos vamos a mi mansión. Allá podremos planear nuestro próximo atraco. ¿Está bien? ¡Sí! Y de todas formas, en ese cuarto hay una cama vieja. Puedes usarla. ¡Épico! Buen atraco, Hobbes. Pude robar mucho más que solo con Hobbes. ¿Vieron, no? ¡Dormir! ¡Final! ¡Hermanos demoledores! Ok, voy a ver qué finales me faltan. Comerse el C4. ¿What? Bien, este es el C4. A ver, para ser justos, tiene fotos de comida y parece un pastel. Me lo voy a comer. ¡Oh! ¡Me lleva Hobbes también! Bien, hay un final más que quiero probar. Que es con el señor de allá. Bruno Reverse. Pero para eso necesito frijoles. Y que no me disparen. Bien, ahora tengo un montón de frijoles. Y los voy a invertir. Con Bruno Reverse. Tío, estás interesado en invertir en monedas despacito, ¿verdad? Son interesantes. Buena elección. Necesito 500 frijoles para la inversión inicial. Eso es mucho, pero está bien. Muchas gracias, pero no te preocupes. Te contestaré cuando lleguen las ganancias. Está bien. Se fue con tus frijoles. Creo que me estafaron. Que esto sea una elección para todos ustedes, niños. Valoren sus frijoles. ¿Por qué no crecen en la tierra? Un momento. Muy bien, llegó la hora del minijuego del día de hoy. En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y esa respuesta puede obtener un corazón rojo, rojísimo. ¿Cómo? No hay más autos. Ya nadie me atropella. Genial. Bueno, como los autos que me atropellaron. La pregunta del día de hoy es, ¿les gustan los días lluviosos? No se olviden de dejar su like. No se olviden de activar la campanita. Y hasta la próxima.